Pero algo que sí estuvo grande y se puso bastante interesante fue cuando la señorita, o sea, no sé cómo decir ahora, las implicadas, a Wilda le dijo señora, a Samira, y esto fue de, mejor dicho, detonó una bomba que hubo varios implicados, y Cristina también se tomó, mejor dicho, véanlo ahí. Como ella ya me ha visto cómo me pongo, ella dijo no, con el poder, ¿no? ¿Y fue donde Adolfo? Lo que quería comunicar es que, pues, no la juzguemos, en otras palabras, por la postura que ella toma, porque, pues, está en una exposición difícil. Y porque mejor no se queda callada, porque la conversación no era con ella. Exacto. Me importa la armonía, esto quería decírtelo ayer, ¿sabes? Y dije, no quiero que, yo quería hablar con las dos, pero dije, creo que hay una química especial contigo, entonces por eso dije, bueno, voy a hablar contigo. Después que lo hace, viene por aquí atrás, abajito, y dice, oye, fue sin querer, yo no quería, lo hice, pero a que no va y le dice a sus amigos que ella iba a venir donde nosotros a decir, no, que era mentira lo que había dicho. Ella lo que me dijo es que te llevara el mensaje a ti, que te llevara el mensaje. Yo recibo el mensaje, pero no lo, no lo, no lo cojo como que, ay, qué linda Cristina, ¿sabes por qué? Porque es una hipócrita. Quiero mencionar algo rapidito, algo que se me hizo súper fuera de contexto y fuera de lugar, es, Cristina, ¿qué tenía que estar haciendo escondiéndose de su equipo, yendo por atrás con Adolfo? Oye, por cierto, tú y yo somos súper amigos. A ver, dilo en ceremonia, enfrente de todo tu equipo, que apoyas a Adolfo y a Huilda y tu posición, o es que le tienes miedo a tu equipo y no quieres decir lo que realmente piensas, y evitar un conflicto que al final fue por ti, ¿me entiendes? O sea, se pelearon porque al final Cristina se sintió mal porque es la señora, y ella ni siquiera tuvo el conflicto y iba por atrás, deja mal a su equipo y deja mal a ella sola, y al final las panteras como, ok. Lo dijiste absolutamente todo. Ahora, si esto fuera un juego como los 50, en el que usted tiene que tener estrategia, subestrategia, porque a su equipo se le puede voltear bien. Yo siento que Cristina no está conforme con su equipo, y es evidente, por eso le digo que para mí tienen, no, en general, hay como tres que se creen que son los líderes, y el resto no hay una armonía, simplemente están ganando y vienen y disfrutan de eso, pero no son reales, y tanto así que Cristina está diciendo, no, yo me llevo bien contigo, con Adolfo, porque no lo sostiene. Hay algo que está escondiendo y algo que está sucediendo en los tiburones, por decir, aquí hay un comentario que dice. Estrategias que estamos hablando de la que ella no siente incluida, ya saben que los tiburones, o eso fue lo que dijo aquí, que tienen estrategias internas y que ella no es parte de, entonces capaz si ella está como que, ok, si nos unimos, yo hago alianza con los panteras, ¿puede ser eso? Claro, pero miren. Para no quedarme por fuera. Ellos no están, yo creo que más fácil cae Aguila para equipo que para equipo, como para estar buscando algo que en un escenario, no sé. Aquí le dicen, Cristina le gusta sobresalir por las razones equivocables, y dice Dexter Bell. Gracias.